y yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchas muchas gracias hermanitos por darme la linda oportunidad de escucharme de que juntos compartamos la palabra del señor así que voy a pedirles un favor muy especial que podamos en este instante orar al señor yo sé que acabamos de orar pero quiero pedir una dirección especial para el tema que vamos a presentar entonces cierren sus ojitos hasta donde sea posible y de esa manera este pues podemos avanzar está bien cerremos los ojos y oramos cariñoso dios y padre que estás en el cielo honramos y glorificamos tu santo nombre señor porque es el único digno de alabanza y de admiración y de adoración padre estamos aquí unidos a través de estas plataformas digitales y virtuales que nos permiten nos dan la probabilidad y la posibilidad de poder presentar la palabra incluso intercontinentalmente señor te ruego de todo corazón que puedas instruirnos en esta hora que nos puedas enseñar que nos puedas ayudar que nos puedas a conducir señor hacia un norte claro un norte seguro y que podamos tomar como siempre me escuchas decirlo sabias decisiones decisiones prudentes que nos acerquen más y más a la salvación dirígenos por favor pues lo rogamos todo en el nombre de jesús nuestro salvador amén amén y amén bendito nuestro dios y señor jesucristo mis hermanitos queridos vamos a hablar de un tema al que le he puesto por título elías y la verdadera adoración o la verdadera adoración en los últimos días la verdadera adoración en los últimos días voy a pedirle el favor que abran su biblia hasta donde ustedes puedan abran su biblia en el libro de primera de reyes capítulo 18 correcto aquí tengo un cablecito que me está molestando primera de reyes capítulo 18 y vamos a ubicarnos en el versículo número 21 primera de reyes capítulo 18 vamos a leer el versículo número 21 yo tengo mi bibliocita por aquí a la mano así que les voy a pedir que ustedes abran la de ustedes allá es importante que nos situemos en ese libro primera de reyes capítulo número 18 leamos el versículo número 21 ok encuéntrenlo por favor para que podamos leerlo bueno el título del mensaje mis hermanos la verdadera adoración en los últimos días permítanme les hago un panorama con respecto a lo que quiero contarles satanás tiene muy claro qué cosas le agradan a dios y satanás también tiene muy claro lo que deshonra a dios y lo que dios no quiere él lo tiene demasiado claro así que satanás en esta época que estamos viviendo los cristianos particularmente quienes nos llamamos el pueblo de dios satanás tiene que bombardearnos satanás tiene que llevarnos a mortal angustia como lo dice el libro historia de la redención que satanás llevó a eva a mortal angustia la llevó a una preocupación la llevó a que ella se cuestionara a sí misma para que pudiera luego dialogar con él satanás está llevando al pueblo satanás está llevando al pueblo remanente a que se desvíe de lo que se conoce como la verdadera o santa adoración hoy él está intentando introducir en la iglesia introducir en la familia introducir en la casa e introducir en el corazón de cada persona una adoración espuria una adoración falsificada él quiere sembrar lo que se conoce como fuego extraño que caliente que alumbre incluso pero que no venga encendido por jehová y esa es la expresión que le lanza elías al pueblo de dios porque es que el pueblo de dios estaba claudicando el pueblo de dios en el tiempo de elías unos días se despertaban y querían adorar a dios a la manera de dios pero otras veces por miedo a acá por miedo a jezabel por miedo a las profecías que dictaminaban los profetas satanistas de baal y de acera el pueblo israel se doblegaba ante las pretensiones de estas personas entonces un día estaban con dios hacían las cosas de manera santa pero al otro día ya se dejaban arrastrar por las corrientes politeístas incluso que había en esa época entonces llega un momento donde elías tiene que levantar la verdadera adoración elías tiene que decirle al pueblo bueno señores llegó el momento de que nosotros elijamos de qué lado queremos estar en la misma expresión que lanza josué cuando el pueblo de dios también se está yendo en pos de los dioses amorreos entonces viene josué y les dice ustedes verán a qué dios van a servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres a los amorreos a los caldeos y a estas personas equivocadas que estaban en disyuntiva con la verdadera adoración o si van a adorar al dios de israel pero yo y mi casa dice josué 24 15 yo y mi casa adoraremos a jehová adoraremos al señor es lo mismo que le dice moisés al pueblo cuando cuando ha bajado con la ley de dios viene del monte con la ley de dios en las manos y encuentra al pueblo en idolatría moisés le dice al pueblo que escojan de qué lado quieren estar que los que estén con jehová se hagan del lado de arón y los que estén del lado del otro hombre que estaba incitando a las cosas como no eran porque se fueran con él porque esa noche jehová iba a determinar un juicio y efectivamente el señor determinó y acuérdense que la tierra se abrió literalmente y se tragó a esas personas que habían propiciado y que habían llevado al pueblo a mortal angustia para que hicieran el becerro de oro es una historia muy impactante ahora estamos aquí con la historia de elías pero antes de irnos a elías nosotros encontramos a otro hombre que también llevó al pueblo para que escogiera ese hombre se llamó esequías rey de la tribu de judá cuando senaquerib lo tiene rodeado cuando senaquerib que es el rey de asiria lo tiene rodeado para que efectivamente le pague tributo para que efectivamente le dé ropa le dé medicina para que venga senaquerib el rey de asiria y se lleve los cultivos se llevarán a sus mujeres hicieran todo ya senaquerib había logrado conquistar a 10 de las tribus de israel y ahora le toca el turno a esequías y entonces llega un momento donde esequías se doblega ante senaquerib y le permite y le da oro incluso esequías va y quita el oro del templo y se lo da se doblega ante el rey de asiria el rey de asiria que se llama senaquerib significa hombre malo hijo de perdición u hombre de pecado o sea senaquerib representaba a satanás y es como a veces la iglesia esequías representa al pueblo de dios como la iglesia como la vida cristiana a veces termina doblegada ante satanás por miedos y por temores por qué razón esequías se doblegó ante el rey de asiria por miedo porque tenía pánico de ir cautivo porque tenía pánico de ser esclavizado de perder los cultivos de perder el agua potable de perder los alimentos de perder la relación y la cercanía con las familias pero llega un momento donde esequías dice señores no más no podemos hacerlo de esta manera y esequías dice mi prioridad es dios y se le planta firme a ese a senaquerib y le dice no te voy a permitir y si quieres pelea contra nosotros pero a nosotros nos defiende jehová de hecho esequías le dice al pueblo le dice con ellos está el brazo de carne es decir con ellos está la fuerza humana pero dice con nosotros está jehová de los ejércitos y ahora llegamos al texto que les pedí que leyéramos que es entonces el texto de a primera de reyes capítulo 18 versículo 21 dice de la siguiente manera leanlo conmigo por favor vamos a leer desde el versículo 20 dice así primera de reyes 18 versículo 20 y 21 dice así acá convocó a todos los hijos de israel y reunió a los profetas en el monte carmelo entonces elías acercándose al pueblo dijo esta palabra que yo te voy a decir hoy mi amigo mi amiga mi hermano usted que está aquí conectado esta palabra que yo le voy a decir hoy es la palabra que pocas personas se atreven a decirte hoy proféticamente es la palabra que pocas personas se atreven a manifestarte hoy por miedos por privilegios por aplausos la gente está viendo que puedes estar caminando hacia un norte equivocado la gente puede ver que espiritualmente está desenfocado pero la gente dice yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo y no te dicen esto que dijo elías al pueblo mira lo que le dijo elías leanlo conmigo por favor dice elías hasta cuando vacilaréis otras expresiones bíblicas dicen hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si jehová es dios seguidle si va al ir en pos de él y sabe lo triste de esta historia que a mí siempre me ha entristecido cuando la he estudiado estudiado todo el capítulo 18 el 19 la persecución de elías pero a mí me da tristeza que el pueblo estaba tan pero tan confundido que el pueblo guardaba silencio mira lo que pasa en la última parte del versículo 21 dice y el pueblo no respondió palabra dice y el pueblo no respondió palabra esto a mí realmente me llena de tristeza mis amados porque es que hoy es la condición que estamos teniendo la condición de un pueblo que no quiere emitir palabra de un pueblo que se quiere mimetizar tenemos una condición de un pueblo que no quiere marcar la diferencia de lo que realmente es esto que te voy a predicar esto que te estoy hablando no es un regaño no es ni siquiera una amonestación este es un mensaje de amor mis hermanos queridos es un mensaje que les predico con todo cariño para que nosotros nos hagamos la misma pregunta que elías le hizo al pueblo de dios israel era el pueblo de dios dejaron de ser el pueblo de dios se cumplieron las 70 semanas y en el año 34 que era la fecha hasta la que ellos tenían para convertirse en el pueblo de dios seguir siendo el pueblo de dios no lo fueron vino el apedramiento de esteban ustedes saben y con eso entró la el evangelio a los gentiles el pueblo israel era el pueblo de dios y elías les dijo hasta cuándo vacilaréis hasta cuándo claudicaréis hasta cuándo van a estar ustedes entre dos opiniones entre dos pensamientos entre dos caminos si jehová dios síganle pero si va al vayan en pos de él es la misma pregunta que hoy dios te hace directamente a ti hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos hasta cuándo vacilaréis entre eso que sabes que es santo y aquello que sabes que no es santo pero te estás inclinando hacia lo que no es santo hasta cuándo vas a tratar de cubrir de tapar lo que no es santo ponerle una coraza que aparentemente muestre santidad hasta cuándo lo vas a hacer hasta cuándo sabiendo que la biblia te está hablando claramente tú te estás dejando llevar pensando que te están diciendo que eres extremista fanático tantas cosas que pueden decir del pueblo de dios se decía exactamente eso cuando ustedes leen la historia de segunda de primera de reyes capítulo 17 el 18 y el 19 que decían de elías decían de elías por tu culpa elías es por tu culpa que ha sobrevenido esta sequía es por tu culpa elías que los sembrados no están dando elías es por tu culpa que los ganados se están muriendo elías es por tu culpa que hay enfermedades en el pueblo y elías que les dijo no soy yo señores no soy yo sino que ustedes han invalidado la ley de jehová y cuando se invalida la ley del señor cuando la ley del señor se extravía cuando la quitamos del lugar donde debe ser puesta entonces como resultado y como consecuencia llegan las gracias para el ser humano entonces hoy dios te está mandando a decir a ti hasta cuándo vas a seguir viviendo entre esas dos decisiones entre esos dos pensamientos entre estos dos caminos hermano for y cuáles dos caminos no son los mismos dos caminos para todos hay gente que está pensando entre dos caminos entre la música que debo cantarle a dios y la que realmente adora a dios y la que no adora a dios y está tratando de defender lo indefendible está tratando de defender algo que tú bien sabes que no glorifica a dios hay gente que está tratando está claudicando con el tema de de cómo me alimento cierto entonces ha recibido un concepto mundano ha recibido un concepto del cristianismo moderno que te dice tranquilo no pasa nada y quieres seguir en ese camino pero también tienes lo que dice la palabra de dios el pensamiento de dios el mensaje de dios la dirección de dios para tu vida hay gente que hoy está pensando en oye cómo me voy a vestir como como cristiano será que me visto así o será que me visto de esta manera que que la gente está diciendo que no está mal hasta cuándo vas a estar claudicando no te estoy diciendo mi hermano que tú lo estés haciendo si tú lo estás haciendo este mensaje es para ti oye hasta cuándo vas a seguir vacilando en esa relación de noviazgo que tienes donde sabes que estás cometiendo un error pero sabes lo que dios te pide de ti lo que dios está pidiendo de ti oye hasta cuándo vas a seguir teniendo tu vida espiritual como medio vacía como llevada por los vientos como dice pablo ya no podemos ser más niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina como por estratagema de de todo el mundo necesitamos escoger una orilla y mantenernos hermanos ustedes bien saben que a mí me gustan mucho los temas proféticos me gusta mucho el tema que nos despierta un poco y me gusta estudiar las noticias del día a día me gusta estar revisando las notas lo que está sucediendo en el mundo profético siempre lo he estado revisando y saben hermanos en la historia de elías y la historia de los profetas de baal nosotros encontramos una poderosa lección para eventos de los últimos días y allá donde quiero llamar la atención de todos ustedes recuerde usted que el profeta elías se levantó cuando había una época una era un lapso de demasiada apostasía y de mucha disidencia ahí fue donde le tocó levantarse entonces a nuestro gran elías mis hermanos israel estaba dividido entre la adoración a jehová y la adoración a baal así estaba dividido israel hermanos el desafío de elías en el monte carmelo es un llamado a la verdadera adoración hoy hoy la verdadera oración en estos últimos días nosotros estamos enfrentando un desafío similar porque te lo digo hermanos a nivel mundial la iglesia se ha empezado a dividir la iglesia ha empezado a dejar de ser bíblica para convertirse en liberales y conservadores la gente ya no dice yo soy bíblico sino que dicen este es liberal y este es conservador este es conservador y ese es liberal este es un poco más abierto y este es un poco más cerrado hermanos no se trata de ser liberales no se trata de ser conservadores se trata de ser bíblicos y eso fue lo que elías le dijo al pueblo en ese momento ustedes conocen la verdad ustedes conocen quién es jehová ustedes conocen la historia de noé ustedes conocen la historia de sodoma y de gomorra ustedes conocen la historia de israel después que fue liberado de egipto ustedes conocen lo que dios ha hecho por ustedes lo hemos adorado y dios se ha revelado así que hoy si ustedes recuerdan esa historia lo que ha sido jehová con ustedes sigan a jehová y si no es así no vivan entonces de tibieza no vivan de apariencias váyanse tras los vales váyanse tras los dioses amorreos váyanse tras los dioses paganos pero jehová quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad como realmente hay que adorarlo reconociendo como dice hebreos capítulo 11 versículo 6 que el que se acerca a dios debe creer que él existe y que es galardonador de los que le buscan en verdad hermanos elías tuvo que tomar una decisión grande en el monte carmelo elías desafío al pueblo a tomar una decisión y es curiosamente el mismo lugar donde yo quiero llevarte hoy quiero que reflexionemos juntos para que tomemos una decisión permíteme y te digo algo que que me ha estado dando vuelta últimamente en la en la cabeza hermanitos amados cristo cristo está próximo a venir todo lo que estamos viendo hermanos amados todo lo que estamos viendo lo que tú escuchas lo que ves todo te está indicando que cristo está a las puertas todo yo yo hice una lista que voy a ver si ahora alcanzo a ponérselas en pantalla yo hice una lista mis hermanos queridos de de las profecías que ya se han cumplido desde el marco de del marco teórico y punto de vista adventista del séptimo día cierto porque para los evangélicos hay una hay una profecía en particular que no se ha cumplido que es la de las 70 semanas y luego hice una lista de las profecías bíblicas que efectivamente ya se cumplieron y las que están por cumplirse y yo digo wow en efecto lo que nos falta es muy poquito porque me puse a analizar el trasegar de las profecías que faltan por cumplirse y curiosamente hermanitos curiosamente todas las profecías que faltan por cumplirse la biblia demanda que se van a cumplir en un periodo o en un lapso demasiado corto o sea una tras otra las profecías del antiguo testamento pasaron y tardaron años en cumplirse de hecho cuando hablamos de la profecía más larga de tiempo la de las 2300 tardes y mañanas uno dice wow es que es demasiado tiempo para que esto se cumpla pero luego de las profecías que faltan por cumplirse la que más tiempo falta es la del milenio pero esa profecía del milenio de los mil años en el cielo esa profecía aunque es importante para nosotros como teoría y como gloria y como redención pues ya estaremos en el cielo así que sólo estamos esperando el cumplimiento de esa profecía no para salvación porque ya hemos sido salvos la más larga es la de los mil años pero te voy a mostrar ahora cuáles hacen falta para que te des cuenta mi hermano y mi hermana querida que estamos en el ápice nosotros estamos en la cumbre realmente estamos en la punta estamos en la coronita para que luego veamos a cristo venir en gloria miren cuando nosotros vamos al libro de mateo en mateo encontramos a jesús advirtiéndonos sobre el engaño y qué está pasando la iglesia que no debería ser engañada está siendo engañada se están infiltrando falsas teorías se están infiltrando falsos conceptos se están infiltrando nuevas luces se están infiltrando nuevas teorías reinterpretaciones bíblicas y la biblia me alerta a mí de eso la biblia dice nadie puede salir a en la época que estamos viviendo al tiempo del fin diciendo que hay una reinterpretación que hay una nueva edición que hay que cambiarle algo que la biblia dice esto pero hay que pensar en esto no la biblia ha sido clara y nuestros reformadores siempre fueron claros con el mensaje que se presentó así que deberíamos prestarle atención a eso luego el señor nos habla de las guerras hermanitos israel en guerra palestina en guerra estados unidos en guerra en europa guerras a dónde más encontramos guerra venezuela en una situación que ustedes saben la situación del país como está caótica que unos oran para que efectivamente se solucione otros dicen si la solución va a traer más sangre mejor que esto se quede así porque la situación está dura en el país de venezuela oramos por nuestros hermanos venezolanos estos días alguien me hizo un comentario despectivo en uno de mis canales de youtube porque yo estaba orando por venezuela seguro una persona que tiene una ideología política muy diferente y yo no hablo de política pero pero tengo hermanos tengo una iglesia en venezuela tengo gente sufriendo hay familias que llevan años sin reencontrarse y la gente me ha contado a mí venezolanos amigos me han dicho mira fori la situación del país real es esta esta y esta y si la solución no es una salida diplomática entonces va a ser a través de la fuerza de la guerra y eso va a traer más sangre fori y me explican hermanos el mundo está en un caos el mundo está en un caos terrible y tremendo y solamente déjenme leerles un texto del espíritu de la profecía que infortunadamente no alcanzo a ponérselos en pantalla porque no les miento tenía mal mi reloj aquí pensé que el culto con ustedes era a las 2 de la tarde hora de Colombia y hice mal mi cálculo y realmente era la 1 así que cuando Humberto me habló yo estaba en otro asunto así que no alcancé a poner el texto en pantalla pero se los voy a leer se los voy a leer para que ustedes lo puedan lo puedan tener ahí en cuenta les digo la página donde está y usted lo puede leer en casita fíjense cómo dice este texto hablando del desafío y la decisión que tuvo que seguir que tuvo que tomar Elías dice el espíritu de la profecía en profetas y reyes la página 119 no te digo el párrafo porque a veces varía dependiendo la impresión o la edición del libro dice así el mensaje de Elías no es sólo para el tiempo antiguo lo que te acabo de decir hace un ratito te acuerdas que te estaba diciendo que efectivamente no era solamente para el real antiguo sino que es para nosotros hoy dice así repito abro comillas el mensaje de Elías no es sólo para el tiempo antiguo es un mensaje para el pueblo de Dios en estos últimos días sigue diciendo así nos enfrentamos a una apostasía similar y el llamado de Dios es el mismo salid de ella pueblo mío Apocalipsis 18 4 no ha notado usted lo que dice el texto el mensaje de Elías no es solamente para el Israel antiguo es un mensaje para el pueblo de Dios en estos días nos estamos enfrentando a una apostasía similar y el llamado de Dios es el mismo salid de ella pueblo mío dice aquí esto entonces como tiene que ser la verdadera adoración en estos últimos días como debe ser esa verdadera adoración Elías primero restauró eso fue lo que hizo Elías restauró el altar de Jehová antes de clamar por fuego del cielo escúchame lo que te estoy diciendo que esto es muy importante Elías primero restauró el altar del Señor antes de clamar por fuego entonces tenemos un grupo tenemos un pueblo hoy que está diciendo necesito oremos por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se derrame pero el altar no ha sido levantado y ahora te explico qué es el altar hay gente que está diciendo señores que no estamos siendo perseguidos la persecución no hemos levantado el altar Elías primero levantó el altar restauró el altar y después oró para que cayera fuego del cielo hermanos caerá fuego del cielo cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra caerá fuego del cielo cuando Cristo venga por segunda vez tú no puedes estar clamando en este momento que caiga fuego del cielo si no hemos restaurado el altar de la verdadera adoración no podemos hacerlo hermanos esto que hizo Elías simboliza la restauración de la verdadera adoración porque es que en estos días finales que estamos viviendo Dios llama a su pueblo a volver a la adoración en espíritu y en verdad atento a lo que les estoy diciendo Dios en este último tiempo está llamando a su pueblo a adorarlo en espíritu y en verdad y eso es lo que los demás van a ver de nosotros que es restaurar el altar que es restaurar el altar restaurar el altar mis amados de Jesús es volver a las sendas antiguas es volver a hacer las cosas a la manera de Dios sin pretender modernizar la palabra de Dios no podemos modernizar la palabra de Dios no podemos darle una inclinación o un cauce que se acerque más a los apetitos humanos que al pensamiento divino mira esta otra cita que te voy a leer que está en el conflicto de los siglos la página 439 conflicto de los siglos la página 439 dice en los últimos días el verdadero pueblo de Dios restaurará la adoración en espíritu y en verdad así como Elías restauró el altar de Jehová y dice aquí debemos volver a las sendas antiguas las sendas de la verdad y las sendas de la obediencia y que te voy a pedir yo en este momento que oremos que oremos por las personas que hoy tienen la oportunidad de predicar la palabra para que ellos cuando la prediquen puedan levantar en alto la bandera blanca de la verdad mira te voy a dar un tercer punto y luego te muestro en pantalla voy a ver si logro ponerlo aquí mientras hablo con ustedes voy a ver si logro ponerles en pantalla este esto que les dije que era muy importante para mí que ustedes vieran las profecías que faltan por cumplirse yo voy a a duplicar aquí esto y en efecto aquí teniéndolo duplicadito voy trabajando cierto voy a ir trabajando y mientras voy trabajando les voy a ir poniendo esas profecías que les dije que faltaban por cumplirse va a ponerme por aquí bien bien pequeñito vamos a ver si me pongo por aquí bien pequeñito correcto ahora si estamos y entonces vamos a poner por aquí mis hermanos un 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 detalle bien interesante permítanme solo un segundito a ver si yo puedo aquí poner a solas con Jesús aquí estamos vamos a traerlo entonces para acá y ahí lo tenemos perfecto aquí voy trabajando hermanos mientras voy hablando con ustedes para poderles presentar esto en pantalla y de esa manera que lo podamos lo podamos ver vámonos al tercer punto el fuego de Dios es la señal de la aprobación cuando Elías restauró primero el altar en Israel y les dijo ya les mostré lo que es la verdadera adoración a Elías de hecho se siente solo y Elías dice señor he quedado no si no solo yo he quedado los demás se fueron y el señor le dice no Elías hay siete mil rodillas que no han doblado sus rodillas ante Baal hay siete mil personas siete mil gentes que aunque tú no los estás viendo están siendo fieles y leales esto que significa proféticamente hermanos que aunque pareciera que la iglesia está contaminada que aunque pareciera que el mensaje se ha contaminado hay gente que aún permanece en la verdad y la verdad latenta y la verdad real como debe ser presentada yo digo amén por eso gloria a Dios Elías dijo ah no quedo yo solo quedan más perfecto les muestra Elías el verdadero altar la verdadera adoración y después de que ya ha mostrado la verdadera oración ahora él dice le voy a mostrar que cuando se restaura el altar le voy a mostrar que cuando cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios cuando nos ponemos del lado de Dios a la manera de Dios con la gente de Dios y en el lugar de Dios entonces Dios actúa porque encuentra un altar edificado y que es lo que hace Dios lanza el fuego del cielo como un efecto de Disney cierto y el fuego consume las piedras el becerro el agua que le han echado Dios lanzó el fuego como una señal de aprobación de decir estoy de acuerdo con que se haya levantado la verdadera oración yo no me he ido de ustedes he estado con ustedes ahora bien el fuego que descendió del cielo en el altar de Elías fue una señal de que Dios había estado presente siempre en todos los servicios de Israel segundo en estos últimos días que nosotros estamos viviendo aquellos que adoran en espíritu y en verdad van a recibir el fuego de Dios y cuál es el fuego de Dios nada más ni nada menos que el sello del espíritu santo el sello del Dios vivo en tu vida esa es la manera como Dios va a determinarte como santo esa es la manera como Dios te va a aprobar por eso dice Pablo hermanos preocupémonos por presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo ante el Señor santo agradable ante Dios entonces lo que Elías está diciendo es les voy a mostrar que efectivamente se puede aún aún se puede levantar la verdadera adoración ahora yo voy a ponerles aquí para irme a la pantalla voy a ponerles aquí vamos a ver si es este no este no es vamos a ver cuál es es este que está aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a correrlo aquí para que los hermanitos puedan ver ahora sí el las profecías cumplidas mire lo que dice este esta cita del espíritu profecía ya le voy a poner en pantalla todo lo que está organizando aquí dice el espíritu la profecía en eventos de los últimos días en la página 219 dice así el sello de Dios será colocado sobre aquellos que son fieles a su verdad en los últimos días o sea hermanito es lo que yo le estoy diciendo a usted desde que comencé este tema es sabiendo que estamos en los últimos días es ahora es ahora el tiempo cuando debemos elegir a Jehová es ahora cuando debemos inclinarnos hacia Jehová aunque parezca que todo va en contracorriente es ahora donde hemos sido llamados a permanecer firmes en la primera línea de fuego porque estamos a punto hermanos de ser sellados el espíritu santo va a pasar por las casas como pasó por el Israel antiguo cuando estaban cautivos allá en Egipto y aquellos que habían pintado los dinteles de la puerta con la sangre del cordero serán hallados elegibles delante de Dios entonces dice el texto de evento de los últimos días vuelvo a leer estoy leyendo la página 219 abro comillas el sello de Dios será colocado sobre aquellos que son fieles a su verdad en los últimos días volvemos al tema de Elías así como el fuego del cielo señaló la aprobación de Dios en el monte Carmelo el sello de Dios mostró la aprobación a ese pequeño pueblo en el monte Carmelo con el fuego que descendió del cielo de la misma manera el sello de Dios será la señal de su pueblo verdadero en el tiempo del fin te leí eventos de los últimos días la página 219 ahora porque te voy a decir que estamos en el tiempo del fin y este es el punto que quería tocarles a ustedes y quiero tocarlo en los próximos 12 minutos que me quedan dice así hermanos a ver si aquí me están escuchando creo que sí profecías cumplidas espero la estén viendo ustedes en pantalla profecías cumplidas mira como dice vamos a ver si logro logro ponérselas aquí un poquito más no creo que alcanzan ustedes a verlas yo solamente voy a venirme aquí para podérselas mostrar mejor profecías cumplidas primero cautiverio de babilonia lo encuentras en jeremías 25 11 y 12 ese cumplido fue eso se cumplió en el año 586 antes de cristo cuando nabucodonosor destruye a jerusalén y lleva al pueblo cautivo durante 70 años que es donde aplica lo que habla daniel capítulo 8 cuando daniel está orando por la liberación de su pueblo daniel está revisando las cuentas y está diciendo señor ya según el profeta jeremías ya casi es tiempo de volver a nuestro pueblo señor y entonces él ora por el pueblo y el señor le dice daniel ven acá y le dice mira a 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo 70 semanas de las 2300 tardes y mañanas le dice y el santuario será purificado o sea le está diciendo ustedes pasaron por un cautiverio una profecía que se había dado ya por el profeta jeremías ustedes pasaron por ese cautiverio pero esa profecía ya se cumplió segundo el nacimiento de jesús según miqueas capítulo 5 y 2 ese nacimiento de cristo que se cumple en belén allí en mateo capítulo 2 versículo 1 también una profecía hermanos es la profecía del evangelio es la profecía de la buena nueva de todo el antiguo testamento es la profecía que desde el génesis estaban esperando pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu cimiento y la simiente suya ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar en el talón tú le herirás en el calcañar la cabeza y el calcañar el talón esa profecía ya se cumplió ya vino Cristo nació Satanás pensó que había ganado le dio ahí una mordidita en el talón porque pensó que había desaparecido a Cristo que ganaría pero Cristo resucitó y con esa resurrección de Cristo se le dio una estocada final a Satanás ya no tiene oportunidad ya perdió Cristo le mostró su poderío ahora el reino y el poderío es de aquellos que aceptamos ese sacrificio de Cristo en la cruz eso es lo que necesitamos para ser salvos aceptar a Jesucristo en la cruz aceptarlo como mi salvador aceptarlo como mi redentor aceptarlo como el que puede transformar mi vida y llenarme de oportunidades quien me enseña a mí que eso vivió muy bien el ladrón en la cruz el hombre era pecador nunca guardó el sábado nunca estaba ahí por ladrón no había guardado los mandamientos el hombre había hecho las cosas mal pero viene y reconoce en ese último momento a Jesucristo y Jesucristo le dice de cierto de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso cierto así que ahí se cumple esa promesa no quiero decir con esto que el pueblo de Dios hoy no deba guardar el sábado no deba guardar los mandamientos lo que te quiero decir es que nuestro foco que nuestro nuestro punto central debe ser Jesucristo de Nazaret también hermanos se cumple la muerte y la resurrección de Cristo según Isaías 53, 5 y 6 que eso está en Mateo 27 Mateo 27 y 28 esos dos capítulos y también está por Lucas y Marcos también lo relata ahí está el cumplimiento de esa profecía ahora para los judíos para los judíos esto no ha ocurrido porque para los judíos esta profecía no ha sucedido para ellos Cristo como Mesías no ha nacido otra profecía pues es la destrucción de Jerusalén de la que curiosamente estamos hablando esta semana en la lección de la escuela sabática la abominación asoladora el cautiverio como vinieron los romanos y sitiaron a Jerusalén por el año 70 y entonces después de Cristo y sitiaron a Jerusalén y vinieron los reyes y conquistaron y llevaron el oro del templo se cumplió esa profecía dicha por los labios de Jesucristo otra profecía el cautiverio y la dispersión del pueblo judío según Deuteronomio 28 esto se cumplió cuando los judíos fueron dispersos por las naciones tras la destrucción de Jerusalén destruyen a Jerusalén y ellos empiezan a irse por todos los lados también fue profético eso ya se cumplió ahora otro de los que son de nuestros últimos días son entonces el surgimiento del poder papal que eso cuando surge pues en lo que nosotros conocemos como la época de la hegemonía papal el oscurantismo la edad media hay los 1260 años que ocurren desde el 538 hasta el 1798 cuando el poder papal dominó hasta que el papa fue capturado por Napoleón también esa profecía ya se cumplió ahora estamos en vísperas de que suceda la sanación de la herida mortal la curación de la herida mortal que le sucedió curiosamente a esa bestia que sube del agua que es el mismo poder papal cierto ahora estamos en otra profecía que ya se cumplió que es el inicio del juicio investigador en el año de 1844 eso que tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas esa profecía muy bonita que podemos estudiar algún día ahí está y se cumplió ya el inicio del juicio investigador ya empezó la biblia me dice que empezará por los muertos del pueblo de dios así que de alguna manera no sabemos cuando se termina de juzgar a los muertos y empiezan a ahogar a los vivos así que mis hermanos queridos pues ahí estamos con esa profecía cumplida y otra profecía que se cumple es la de apocalipsis capítulo 12 versículo 6 cuando se nos habla de la reforma protestante acuérdense que vino el poder papal y persiguió a la iglesia por años por años pero vienen unos pocos hombres llamados los padres peregrinos y salen de Europa llegan a los Estados Unidos y se crea lo que se conoce como la reforma protestante a un pueblo que dijo queremos ser una iglesia sin papa y una nación sin rey y de ahí esas profecías ya se cumplieron que yo se las he dejado en pantalla para que ustedes puedan estarlas viendo y capturando y todo eso ahora les voy a mostrar entonces otra otra profecía que en efecto ya se cumplió mis hermanos perdón las que faltan por cumplirse ahora en estos pocos minutos voy a mostrarles las que faltan por cumplirse y allá quería apuntarle a este tema yo en esta oportunidad vamos a ver si logro ponerla aquí solo tenganme un poquitico de paciencia y yo la puedo poner aquí y en ese orden de ideas entonces la vamos a poner aquí ahí tienen ustedes mire esa es la tabla de las profecías que faltan por cumplirse y cuáles son esas profecías que faltan por cumplirse entonces te las tengo aquí primera profecía que falta por cumplirse y se cumplirá muy rápido porque no durará mucho tiempo es primero la ley dominical universal donde está eso en la biblia lea apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17 el surgimiento de una ley que obligará a la observancia del domingo en lugar del sábado eso es bíblico apocalipsis 13 lo deja muy claro otra profecía que falta por cumplirse es el cierre del tiempo de gracia definitivo y total porque para algunas personas el tiempo de gracia ya se cerró para los que murieron ya se cerró el tiempo de gracia hay otras personas que en efecto pueden haber sido llamadas en el reino de los cielos aunque sigan viviendo cierto porque eso nos habla la biblia pero mientras el espíritu santo siga llamando a tu corazón mientras tú sientas el deseo de adorar a dios significa mi hermano que aún tienes oportunidad y tienes gracia de parte de dios la segunda venida de cristo otra gran profecía que al igual que en el antiguo testamento esperaban la primera venida de cristo el nacimiento del mesías ahora nosotros tenemos esa misma esperanza grande y bonita de ver a cristo venir en gloria por segunda vez ya no como un bebé ya no como un niño a nacer en un pesebre sino ya vendrá para no tocar esta tierra vendrá como gran conquistador como poderoso guerrero vendrá como el máximo como el más grande ahora vendrá con vestiduras de justicia y con un cetro en la mano otra profecía que falta por cumplirse es la resurrección de los justos obviamente que ocurrirá antes antes de que cristo venga no en ese que eso es en ese mismo evento cristo en las nubes la trompeta suena los muertos en cristo se resucitan otra profecía que falta por cumplirse pues que caigan las siete últimas plagas sobre la tierra no ha sido el covid no es la viruela del mono no es la sequía no las siete plagas son siete plagas literales que caerán sobre la tierra y están a punto de caer fruto de la maldad y fruto de la como te digo como resultado de la depravación moral la corrupción social política y la destrucción que el ser humano le está dando a la misma tierra falta la destrucción final de satanás y los impíos y falta el establecimiento del reino eterno y te estoy diciendo una que me faltó poner aquí en la tabla es nada más ni nada menos que entonces el milenio cierto y ya el establecimiento del reino de cristo para siempre pero cuando tú ves todas estas profecías que faltan por cumplirse estas se cumplen en lapsos muy cortos estas no necesitan muchos periodos estos son cortos así que hermanitos estamos nosotros viviendo a el umbral de la historia humana estamos a punto de finiquitar de finalizar por eso el mensaje profético hoy es hermanos volvámonos al señor ya no claudiquemos más decidámonos si Jehová es Dios y lo hemos reconocido como Dios mantengámonos firmes a ese Dios aunque se desplomen los cielos aunque haya apostasía aunque haya disidencia aunque haya un mundo en corrupción aunque haya un mundo que está camino a Sodoma y Gomorra aunque haya un mundo en el que ha crecido la maldad como los antidiluvianos el señor manda a las personas a usted y a mí nos llama hoy para que seamos Noé del momento para que seamos los Elías para que seamos los Juan el Bautista para que seamos los Ezequías para que seamos los Samuel los Joel para que seamos los Malaquías los Jeremías Isaías y los Neemías del momento para que mantengamos en alto las verdades de la palabra de Dios hermanos hay un cielo prometido para aquellos que confían en el Señor hay un cielo prometido para aquellos que creemos que Dios es grande que es misericordioso el cielo es una realidad el cielo es una verdad tú estás invitado al cielo yo estoy invitado al cielo estamos invitados a la tierra nueva estamos invitados a conocer cara a cara a Jesucristo estamos invitados a ver a Daniel a José estamos invitados a ver a Abraham a Moisés y a esos hombres grandes a Enoch a verlos cara a cara a conversar con ellos y que cuando entremos al reino de los cielos digamos la gracia y la bondad del Señor Jesucristo fueron grandes con nosotros hemos entrado al cielo y es una sorpresa por eso declararemos a una sola voz santidad a Jehová yo quiero declarar santidad a Jehová yo quiero declarar esas palabras así que la invitación que te hago hoy mi hermano es decidete por Cristo decidete por Cristo que el Señor no te ha traído hasta aquí para que vuelvas atrás el Señor no te ha traído hasta aquí para que claudiques Dios no te ha llevado hasta donde te tiene hoy para que tú te sientas un perdedor Él te ha dado la corona de la victoria Él te ha dado la corona de conquistar los montes más altos sigamos conquistando para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero hacer una oración por ustedes en este momento si me lo permiten cierran ustedes sus ojitos y hablamos entonces con nuestro Dios en este instante hablemos con Él amado Dios y Padre que estás en el cielo honra, gloria y alabanza damos a tu nombre porque solamente tú lo mereces Señor Padre de gloria te entrego estas lindas personas que están aquí conectadas de diferentes lugares del mundo hay personas que vinieron a escuchar este mensaje un mensaje que nos aliente que nos despierte un mensaje que nos haga pensar en las cosas espirituales Señor la lucha la lucha es regia la lucha es dura pero siempre está de parte de nosotros el brazo de Jehová Jehová de los ejércitos pelea por nosotros Él nos defiende como poderoso guerrero Él nos defiende como valiente Él nos defiende Él va rompiendo las cadenas Señor que Satanás no siembre la semilla de la duda la desconfianza el miedo en nuestros corazones llenos de angustia no sino que podamos sentir que aunque tenemos miedo clamamos a Jehová y Jehová nos escucha que aunque pareciera que las cosas se ponen difíciles para el pueblo de Dios tú has prometido tu defensa poderosa y hay algo que hoy nos alienta Señor saber que eres nuestro Dios Señor gracias por acompañarnos y gracias por darnos la victoria lo rogamos todo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo amén amén y amén mis amados de Jesús muchas gracias Dios me los bendiga miren miren les digo esta última frase les digo esta última frase es peligroso meterse con un hijo de Dios es peligroso meterse con un hijo de Dios así que usted no le tenga miedo a Satanás ¿sabe por qué? porque primero el Señor siempre defiende a sus hijos amén siempre defiende a sus hijos y número dos número dos el Señor nunca ha perdido ninguna batalla así que si lo está defendiendo crea que él va a ganar crea que él le va a dar la victoria declárela con su boca y viva en sintonía con la palabra de Dios ánimo mis hermanitos queridos ánimo mucha fuerza y mucha fe vamos para adelante con Cristo Dios les bendiga contendamos siempre por nuestra fe aunque ruge el mundo en derredor nunca el tentador nos podrá vencer pues nos librará nuestro Señor Dios me les bendiga y yo oí más no entendí y dije Señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin Dios me les bendiga Dios me les bendiga Gracias.